¡Aplausos! Pero no volveré con esta decisión aunque me muera, no volveré a ser sombra en tu camino. Ya nunca más seré el blanco de tu reír, ya no te burlarás de mi querer. Ya nunca más seré el blanco de tu reír, ya no te burlarás de mi querer. Como a veces la tiña volarás, devorando a no seré. Pero ya con otros te hallarás, que también te devoren. Y allí comprenderás que no es lo mismo amar, amar como te amé, que te amé. Y allí comprenderás que no es lo mismo amar, amar como te amé, que te amé. Como a veces la tiña volarás, devorando a no seré. Pero un día con otros te hallarás, que también te devoren. Y allí comprenderás que no es lo mismo amar, amar como te amé, que te amé. Y allí comprenderás que no es lo mismo amar, amar como te amé, que te amé. Y allí comprenderás que no es lo mismo amar.